nada ni nadie le puede quitar al presidente trump de los estados unidos la idea de poner la embajada en jerusalén y no en telavid ni siquiera la resolución presentada por egipto en el consejo de seguridad de las naciones unidas fue capaz de tumbar esta idea que tiene el presidente de los estados unidos ayer en nueva york en la onu al interior del consejo de seguridad eeuu como uno de los países permanentes en el consejo de seguridad los cinco países permanentes petó la resolución presentada por egipto y es así como próximamente jerusalén le dará la bienvenida a la embajada de los estados unidos que pasará de tel aviv a esta ciudad tan famosa o ser tema religioso no sólo del cristianismo el islamismo sino también del judaísmo y es que la organización de naciones unidas que tiene 193 países como miembros tiene al interior un consejo de seguridad en el cual participan 15 países de los cuales cinco son miembros permanentes que son eeuu rusia francia china y el reino unido que estos cinco países tienen capacidad de vetar cualquier resolución que se presente y todos los demás países tienen que acatar este veto como ocurrió en el día de ayer nikki halli quien es la representante de los eeuu en este organismo dijo que eeuu tiene derecho a poner su embajada donde quiera y es que en jerusalén hay consulado y tranquilamente podrían cambiar el nombre de consulado por embajada pero no estados unidos quiere poner una embajada una fortaleza al interior de jerusalén siguiendo los pasos propuestos por el congreso de los eeuu en el año 95 donde se declaró por el embasía a jerusalén como la capital de israel desde el año 1950 cosa que ningún presidente anterior a trump quiso poner en efecto siempre se tocó el tema del consenso de que tanto los palestinos como los judíos debían resolver este problema entre ellos mismos pero llegó la hora en que un presidente de los eeuu llamado donald trump tomó la decisión de acabar con este consenso y poner en tierra de jerusalén su embajada que no será una casucha cualquiera será una fortaleza militar con capacidad de actuar no solamente el tema del consenso sino más allá del consenso el tema de una solución al problema entre palestinos y judíos que ya lleva tanto tiempo y es así como este dicho de que eres mi enemigo estás conmigo o contra mí una vez más se ha puesto en efecto y hoy en día estados unidos le demostró a israel de que está con ellos y esto quedó demostrado ayer en las naciones unidas en nueva york si te gusta esta charla un de like suscríbete aquí en medellín santiago gutiérrez villegas mañana con otra charla tenga un feliz día